Los que esperan Caminando sin descanso Los que esperan De Jehová Y lo cantamos en esta hermosa noche Usa su mano Usando su mamita en esta noche Los que esperan De Jehová Y lo cantamos en esta hermosa noche Los que esperan De Jehová De Jehová Nuevas polizas ¡Qué bonito! Caminando sin descanso Los que esperan Los que esperan De Jehová De Jehová En los brazos de mi Señor Vamos, sigo conmigo, diga conmigo Música Hay lugares con suelo Música Fuertes Fuertes a las parábolas A su nombre A su nombre Alguien puede decir Aleluya Alguien puede decir con mi adiós Música 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 Sigue adelante Sigue adelante Las cosas de Dios Música Una vez más Diciendo conmigo en esta noche Música Música Caminando sin descanso Música Música Los que esperan De Jehová Una vez más Los que esperan De Jehová Música En los brazos de mi Jesús Música Los que esperan De Jehová Música En los brazos De mi Jesús Música Música Hay lugares Con suelo Y luz Música Música Él domina Sus gozos Hoy Música Los que esperan De Jehová Música 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 Con el poder De Cristo Música 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 Los que esperan De Jehová Música 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 Ese aplauso, ese aplauso